Y hay preocupación en el sector turístico local porque por el tipo de cambio más argentinos están evaluando irse de vacaciones al exterior y para ser competitivos le piden al gobierno que les baje impuestos. Esta semana una importante aplicación de turismo y venta de pasajes publicó los valores para volar y hospedarse en Brasil y la diferencia entre ambos destinos es muy importante. Un paquete para dos personas, todo incluido una semana por ejemplo a Mar del Plata cuesta 1.600.000 pesos, mientras que una opción similar pero en Río cuesta 763.000 pesos. Eso motivó a que desde el sector le pidan al gobierno que reduzca los impuestos para equiparar un poco los valores y que los argentinos elijan los destinos nacionales. Según sus cálculos los destinos locales pueden ser un 20% más caros que los del exterior, esto por el peso de distintos impuestos. Y mientras muchos ya organizaron sus vacaciones, otros todavía están en la búsqueda de precios. En el caso de los pasajes, el tren a Mar del Plata es una buena opción, es más económica que el micro o el avión. El servicio cuenta con dos salidas diarias, uno completo que para todas las estaciones, que para en todas las estaciones intermedias y otro que va directo de Plaza Constitución a Mar del Plata. Los pasajes cuestan 30.000 pesos en primera clase y 36.000 pesos en Pullman. La venta comenzaría la semana que viene. El gobierno confirmó el calendario de feriados y los días no laborables con fines turísticos para el próximo año. Los días 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre, que son viernes, van a ser días no laborales. La medida busca fomentar el turismo interno que incentive las economías regionales. Estos días no son feriados y las empresas entonces pueden optar si les otorgan o no el día libre a sus empleados. Y la ciudad confirmó el calendario escolar 2025 con 189 días de clases. Los niveles inicial y primaria van a comenzar el 24 de febrero y van a terminar el 19 de diciembre, mientras que la secundaria va a empezar el miércoles 5 de marzo. Por otro lado, el receso invernal está previsto para las últimas dos semanas de julio, del 21 de julio al 1 de agosto.